Entre la vida y la muerte Mi trayectoria como pintor ha sido autor de data a la par de mi hermano, comenzamos allá por 1979 La temática de la obra es básicamente la muerte La muerte tomada como un proceso inherente a la vida Todo ser vivo tiene que morir Todos nosotros, los humanos, tenemos que morir Entonces, en esto hemos encontrado un tema muy amplio para explorar, para cultivar y sobre todo para trabajar Ahora trata de explorar diferentes momentos de la vida La muerte, no solo como la del individuo sino como la de la cultura y la de la muerte de una sociedad Los trabajos que nosotros hacemos van en diferentes formatos Hay trabajos pequeños, hay trabajos medianos, trabajos grandes Todo esto previo análisis de la temática que nosotros queramos plantear El objetivo es explorar el tema de la muerte en la forma más amplia posible En sus manifestaciones como las condiciones que nos conducen a ella La pobreza, el hambre, guerras, irracionalidad, desigualdad, explotación, ecocidio y más Yo soy pintor, soy Vigilquets Para Diario Portal, Pepe Badiano